Muy buenas tardes, comenzamos la crónica informativa de este lunes 23 de diciembre. El gordo volvió a repartir en Cádiz una serie del tercer premio y parte de un quinto se vendieron en la capital. Informa Miriam Peralta. La suerte vuelve a sonreír a Cádiz, la ciudad que vio nacer la Lotería Nacional. El gordo de la Navidad, un tercer premio, el 750, se ha vendido en esta administración, la más antigua de la capital gaditana. Una serie que ha repartido medio millón de euros. Sí, pues una serie del 750, 500.000 euros, así que muy contento. Yo creo que ha tenido que ser una mezcla de gente de aquí y gente de fuera. Porque desde el verano vendiendo tanto y en verano sobre todo se vende para el turismo. Pues dimos, el año pasado dimos un quinto, hace dos dimos otro quinto. La administración ha dado dos premios gordos de Navidad también, la Casa Arias, vamos, la administración. Cambiamos de asunto. Primera citación judicial para los ex trabajadores de Delfi en el caso de las prestaciones por desempleo. La vista se va a celebrar el 24 de enero en la sala número 2 de la contencioso administrativo de Cádiz. Nuevo camino judicial en una de las causas que afectan al colectivo Delfi. Casi medio millar de ex trabajadores están afectados por la causa que investiga las prestaciones que percibieron durante el proceso formativo para su recolocación. Un itinerario de cursos diseñado por la Junta de Andalucía tras el cierre de la factoría e impartido por diferentes fundaciones, sancionadas en su momento por la inspección de trabajo por realizar contratos laborales al alumnado durante la formación. El pleito abierto por el SEPEL, Servicio Estatal de Empleo, pone en el punto de mira las prestaciones de paro percibidas por los ex trabajadores de Delfi durante todo este proceso. Una causa que mantiene en vilo al colectivo, que denuncian que son víctimas de las presuntas irregularidades cometidas por la Junta de Andalucía y por las fundaciones encargadas de los cursos. Yo vería que eso sería un varapalo tremendo. Es decir, aquí nos acogimos a las políticas activas de empleo, que es lo que ellos nos prometieron y no lo tenemos recogido los acuerdos que firmamos en Sevilla. Y yo creo que la parte más débil no debería de coger todo el peso de esto. Yo creo que en este caso son la Junta de Andalucía y las fundaciones son las que tienen que salir a los gastos que puedan suceder. Y yo espero y deseo que los jueces en este caso nos den la razón con esto. Es decir, hemos sido víctimas, lo dice la inspección de trabajo, lo dice en todo el mundo. Y yo creo que aquí el que lo tiene que pagar es las fundaciones y subsidiariamente la Junta de Andalucía. Los casos están repartidos en tres salas de lo social de Cádiz, con un proceso que se ha alargado por el requerimiento del TSJA para que se ampliara la demanda con las fundaciones y asociaciones que ofrecieron los cursos del protocolo de reinserción para los ex-DELFI. El 24 de enero de 2020 están citados en la sala 2, que es la que ha fallado a favor de los intereses de los ex-trabajadores y que además ha sido sensible en la demanda para que se unificaran los casos y así abaratar las costas judiciales. El jugado número 2 del colectivo que le perteneció a ese jugado y después estaremos entre 2020 y 2021 con los juicios de los distintos otros jugados, el 1 y el 3. Es decir, que va a haber una zangría todavía del tema de DELFI hasta por lo menos el 2022, que tendremos que recurrir al TSJA otra vez. Tienen que darle ya carpetazo a este tema porque es sabido de que los ex-trabajadores no tenían la culpa, ahí están los heres y ahí están todos. Y yo creo que ya es momento de que lo mismo que es culpa o inhabilitan cómo ha pasado con Chávez o lo que sea, yo creo que los trabajadores no pueden pagar y devolver cuando ellos han sido los que más han sustraído dinero para el tema de la formación. Desde el sindicato USO argumentan que los ex-trabajadores de DELFI no pueden afrontar la devolución de las prestaciones percibidas durante su formación. Explican en este sentido que su papel se limitó a acatar los protocolos instruidos por la Junta de Andalucía en los llamados itinerarios formativos, del que se beneficiaron alrededor de medio millar de personas. Un colectivo que aún hoy, 12 años después del cierre de la factoría, continúa afectado por las consecuencias de aquel proceso y a expensas de un proceso judicial que aún continúa. Continuamos. Denuncian el robo de ejemplares de patos en el Parque Genovese. PACMA aboga por protegerlos en el espacio que habitan o trasladarlos a otras dependencias donde no corran el riesgo de ser sustraídos o atacados por otras especies. Existen elementos sin los que cuesta imaginar alguno de los enclaves más representativos de nuestra ciudad. La imagen y el sonido de la cascada del Parque Genovese va asociada a la de los patos nadando por el estanque y se encuentra en riesgo, según ha advertido PACMA. Desde hace meses, la formación ha recibido varias denuncias del robo de algunos ejemplares que representantes del Partido Animalista han podido constatar. Esta información ha sido notificada al Ayuntamiento de Cádiz, que ha reconocido la baja del número censado. Hemos solicitado información al Ayuntamiento, nos ha dicho que efectivamente que ellos tienen un censo de la población de ánades que habitan en el Parque Genovese y que efectivamente ha venido disminuyendo. O sea, que ellos tienen constancia. Yo mismo se lo he trasladado a la concejala de Bienestar Animal, a Lorena Garrón. Luego, aparte, también lo hemos transmitido por escrito esta preocupación y nos hemos ofrecido incluso para mediar con santuarios, con los centros de rescate que son públicos que pertenecen a la Junta de Andalucía para que se hagan cargo de estas aves. Además, a pesar de valorar las correctas labores de alimentación y cuidado por parte de los servicios del consistorio, han denunciado que las condiciones que rodean el hábitat de los patos les deja demasiado expuestos a posibles ataques de otras especies. No tienen un recinto que sea totalmente cerrado, entonces nos encontramos con ataques de perro, ataques de gato, ataques de gaviotas, la gente que le echa de comer y le echa de comer porquería, le echa de comer las patatas y todo este tipo de cosas, que al final no son buenos tampoco para estos animales. Entonces, nuestra intención es que a estos animales o bien se les ofrezca un recinto totalmente cerrado en el que estén al 100% cuidados o se han trasladado a un recinto en el que se puedan hacer cargo en condiciones de ello. Una estampa de referencia que pudiera estar en riesgo y con la que la ciudad quiere seguir presumiendo. El Centro de Transferencia Empresarial de la Universidad de Cádiz comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2020. El antiguo edificio de Olivillo ya cuenta con licencia de primera ocupación. Ahora solo faltan recursos para poder equipar este espacio en donde se trabajará en innovación con las distintas administraciones y empresas en la generación de desarrollo y empleo. El pasado mes de abril, el anterior rector, Eduardo González Mazo, inauguraba el edificio del Olivillo que pasaba a transformarse en el Centro de Transferencia Empresarial de la Universidad de Cádiz. Una actuación que comenzó a ejecutarse en el año 2017 con los fondos procedentes de Fondos FEDER dentro de la inversión territorial integrada, los denominados Fondos Citi. Sin embargo, esta inauguración no llevó la puesta en servicio de esta oficina de la UCA, en la que se trabajará en la innovación por generar empleo. Y es que la inversión europea solo servía para el continente y no para el contenido. Ahora el actual rector, Francisco Piniella, ha tenido que hacer frente a los gastos de equipamiento del antiguo edificio del Olivillo. Pero a pesar del esfuerzo económico de la Universidad de Cádiz, el Centro de Transferencia Empresarial entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2020. Ya tenemos por fin el permiso de primera ocupación y ayer me comentaron también de que ya teníamos también el contrato de electricidad para el Olivillo, con lo cual en el primer trimestre del año 2020 se hará el traslado de todo el tema de investigación, desarrollo e innovación, todo el tema de investigación y transferencia en general, se trasladará a este centro del Olivillo. Este no será el único proyecto que se ejecutará por parte de la UCA en el próximo año. Así también comenzará la segunda fase de la rehabilitación del Hospital Real, además de las obras de adaptación y climatización del edificio Reina Sofía. Por otra parte, desde la Universidad se buscará financiación para rehabilitar el Olario de Simón Bolívar y la Escuela Superior de Ingeniería. Casi 15 toneladas de alimentos han recogido los más de 500 voluntarios que han participado en una nueva edición de la Operación Kilo, organizada por la comunidad salesianas. Cádiz volvió a ofrecer su cara más solidaria. Era hora de llamar a las puertas, de abrirse a la solidaridad, de responder a la llamada de quien más lo necesita. La llamada que cada año la comunidad salesianas hace a través de la Operación Kilo. Un total de 564 voluntarios han recogido 14.857 kilos en esta nueva edición que se celebró el sábado. Los jóvenes, miembros de la comunidad salesiana, padres y antiguos alumnos, se vistieron con el peto identificativo de esta actividad para recoger alimentos, productos de bebé y de aseo. En los barrios próximos al colegio salesianos, los voluntarios fueron llamando puerta a puerta para recoger las donaciones, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Una labor que responde a la llamada realizada por entidades y asociaciones que alertan de una nueva crisis económica de las familias gaditanas. No es solamente ahora en este mes de diciembre, sino que prácticamente estamos en contacto con ellas todo el año y nos vamos dando cuenta que las necesidades aumentan, no decrecen, siguen estando presentes en números elevados. Aquellos comedores que dan de comer 400 comidas al día o aquellas asociaciones que salen a visitar indigentes de nuestra ciudad que los tienen censados y que por desgracia el número aumenta. La operación Kilo tuvo una primera fase la semana pasada con la recogida de alimentos en los supermercados de la ciudad, tanto en la zona de Estramuros como en el centro. La comunidad salesiana continuará con esta acción solidaria y en 2020 celebrará varias campañas de recogida de alimentos antes de la denamidad. Existen casi 27.000 personas en situación de dependencia atendidas en Cádiz. La Consejería de Igualdad de la Junta ha realizado balance de los efectos del plan de choque para agilizar la lista de espera. En abril comenzó a aplicarse el plan de choque de la Junta de Andalucía en materia de dependencia, unas medidas que según la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales han permitido incorporar 2.937 personas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Cádiz. Además, en este mismo periodo se han incorporado 4.555 nuevas prestaciones para personas dependientes en la provincia. Recientemente, también se han aumentado en 28 las plazas en residencias públicas para personas mayores en situación de dependencia. El plan de choque cuenta con una inversión de 77 millones de euros y está destinado a reducir la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y los servicios a las personas afectadas. Donar sangre se convierte en un gesto solidario muy necesario en estas fechas. Apenas 15 minutos de nuestro tiempo pueden ayudar a llenar las reservas del banco de sangre. Continúo goteo de personas en el Centro Integral de la Mujer en la Plaza del Palillero, convertido durante una jornada en punto fijo para la extracción de sangre. En estas fechas festivas, la donación se hace aún más necesaria porque bajan las reservas del banco. Se da la circunstancia de una mayor accidentalidad en carreteras coincidiendo con las Navidades y además con un descenso habitual de las donaciones durante los periodos vacacionales. Pues yo normalmente suelo donar dos o tres veces en el año porque tengo la suerte de que van a mi trabajo y aprovechando que estaba un poco liado con los temas que se tienen entre manos en estas fechas y que también vivo por aquí por el centro pues me paso también en estas fechas que son tan propensas también a que haya accidentes, a que haya más problemas de lo normal y no viene de más pues charcable de esta manera. Hombre, yo llevo ya varios años donando y siempre que puedo intento hacerlo. Pues no me cuesta nada y si puedo ayudar a alguien pues bienvenido sea. Tampoco sabemos si en algún momento de nuestra vida puede pasarnos algo y necesitemos también de esta sangre. En estas fechas la verdad es que yo creo que también mucha gente aprovecha para hacer más cosas buenas pero yo intento siempre, independientemente de las fechas yo dono dos o tres veces al año. El trámite apenas resta unos 15 minutos de nuestro tiempo responder las preguntas sobre nuestros hábitos de vida y salud la toma de tensión y el pinchazo ya en la camilla cada extracción supone casi medio litro de sangre que puede ser determinante para la salvación o recuperación de una persona enferma. En el área de influencia de la provincia se necesita a diario unos 180 donantes de sangre para cubrir la demanda de transfusiones. En Cádiz existe un punto de colecta fijo en el Hospital Puerta del Mar de lunes a viernes en horario de 9 a 14.30 horas con excepción de los días festivos. Comienzan las fiestas navideñas y termina el primer trimestre en primaria y secundaria. Un difícil equilibrio que deben realizar padres y madres que tienen que trabajar en algunas de estas fechas. Es por ello que un año más el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha en el centro del Palillero unos talleres coeducativos. La Fundación de la Mujer desde este lunes ha iniciado esta actividad de carácter gratuita encuadrada en la programación municipal de la campaña para las fiestas navideñas. Desde el consistorio se ha destacado que se trata de una iniciativa para la conciliación personal, laboral y familiar parte del proceso de la consecución de la igualdad real de oportunidades a lo que también se suma la coeducación como herramienta prioritaria a tal fin en la adquisición de valores igualitarios y no sexistas. La ludoteca estará abierta los días 26, 27 y 30 de 2019 y 2, 3 y 7 de enero de 2020 en horario de 8 y media a una y media del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. No es necesaria inscripción previa y el acceso al servicio se determinará por orden de llegada. El Cádiz no pudo cerrar con victoria el año 2019. Cayó derrotado por dos goles a cuatro frente al Club Deportivo Numancia en el estadio municipal Ramón de Carranza. El conjunto cadista se puso por delante en el marcador por mediación de Perea y vería como poco antes del descanso le igualaría el conjunto numantino por la acción en ese córner. Salvi Sánchez sería expulsado al comienzo del segundo tiempo después de la revisión del VAR por parte del colegiado y dejaría al conjunto amarillo con un efectivo menos. Y en apenas un minuto esta acción del Pacha Espino sería señalada como penalti después también de la revisión del VAR por parte del árbitro del encuentro lo que supondría el 1 a 2 y en apenas un minuto llegaría el 1 a 3. A pesar de la desventaja en el marcador el equipo amarillo tiraría de coraje y conseguiría acortar diferencias con ese gol de David Querol pero volcado en su intento por empatar recibiría el cuarto. Esta es la valoración de Álvaro Cervera al término del encuentro. En este tipo de partidos no somos buenos nos llevaremos muchas tortas como la de hoy. Nosotros tenemos que jugar nuestros partidos partidos que nosotros controlamos que controlamos desde dentro y luego se puede ganar o perder pero este tipo de partidos de perder los papeles de discutirlo todo de ir tal al final a nosotros no nos viene bien a mí no me gustan y yo intentaré que no pasen más. Uno de los futbolistas más destacados del encuentro pese a la derrota frente al Club Deportivo Numancia fue Alberto Perea que ha renovado con el conjunto cadista hasta el 30 de junio de 2023. El Cádiz a través de un vídeo en las redes sociales presentaba así la renovación del Mago. Carranza es tierra de magos y yo quiero dar mi magia hasta el 1023. Repasamos otros marcadores que nos deja el fin de semana comenzamos como siempre la segunda división nacional de fútbol sala femenino con el empate conseguido por el Cádiz Fútbol Sala a domicilio en el derbi que le medía frente a la Guadalcacín y que se enfrentaban ambos equipos en el polideportivo del municipio jerezano. Después de perder por 4 a 1 el conjunto de Alejandro Romero conseguiría igualar y sacar ese punto 4 a 4 final en el resultado. Victoria del Cádiz Club de Fútbol Virgili por 5 goles a 3 frente al futuro carbonense en el partido disputado en el Francisco Blanca como consecuencia de las agoteras que sufre el complejo deportivo Ciudad de Cádiz el nuevo triunfo del conjunto panadero que ha anunciado la destitución de su técnico Nacho Juncal. Y este lunes el conjunto infantil femenino del club baloncesto Gades ha disputado la gran final del campeonato Andalucía frente al club baloncesto Marbella. El conjunto gaditano ha conseguido la plata tras caer en la gran final por 45 a 25. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo en la bahía de Cádiz con cielos poco nubosos acompañados de nieblas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 22 grados de máxima y los 8 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos de nubes altas en las sierras con brumas en el estrecho más probables a primeras horas del día. Las temperaturas mínimas en descenso fluctuarán entre los 22 grados de máxima y los 6 grados de mínima en Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán de levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Animación y humor para disfrutar de las fiestas en familia en Cádiz. La programación de Navidad del Ayuntamiento en colaboración con el Centro Comercial Abierto continúa esta semana con actividades para todas las edades en diferentes puntos de la ciudad. Principalmente será el casco histórico donde se desarrollen la mayoría de las acciones como los talleres, los espectáculos de magia y humor en la carpa de San Antonio, los villancicos flamencos en la sede de la Fundación Cajasol, también entidad colaboradora o las iniciativas de la Casa de la Juventud. Pero también la plaza de la aviación en Loreto, la de Puntales o Los Balbos serán otro de los escenarios que acojan animaciones y talleres infantiles. Excepto el 25 y el 1 de enero todos los días habrá decenas de actividades diferentes para todos los públicos. Hay que recordar que también en estas fechas se podrá disfrutar de la pista de patinaje y las atracciones infantiles instaladas en San Antonio así como el mercado navideño en la plaza de la Catedral. Y el programa de villancicos flamencos del Ayuntamiento y la Fundación Cajasol cierra actuaciones este lunes después de un fin de semana con recitales en su sede y el concierto de Argentina en la Catedral. Los unes flamencos de los grupos gaditaneando con su espectáculo de gaditanas maneras y las solistas Nazaret y Aroa Cala pusieron el punto y final a la programación de villancicos flamencos que el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol ofrecieron durante el mes de diciembre en diferentes plazas y espacios de la ciudad. La sede de la entidad social cita en la plaza de San Antonio ha sido el escenario elegido para despedir una programación que ha contado con un total de 16 actuaciones. Una agenda flamenca que ha contado también con el concierto de la ONU vence argentina en la Catedral el pasado viernes a beneficio de la Asociación Tierra de Todos. La cantante ofreció un recital de villancicos que se enmarca dentro de la edición 32ª del disco Así Canta Nuestra Tierra en Navidad que cada año graba la Fundación Cajasol por estas fechas. En esta edición además han coincidido con la presentación del nuevo disco de Argentina Su Primera Navidad un trabajo muy deseado por ella desde hace tiempo y en el que colaboran artistas de Cádiz como el guitarrista Juan José Alba. Cabe señalar que termina la programación de villancicos flamencos pero continúa la agenda de los gozos de diciembre de la Fundación Cajasol con actividades para toda la familia en su sede. Para más información y venta de entrada se puede consultar el portal www.fundacioncajasol.com Hasta aquí la información que nos deja este lunes 23 de diciembre hasta el momento siguen informados en ocaidigital.es Como siempre gracias por su atención y muy buenas noches. Y allá arriba de aquel alto hay un seco naray el pato que lo guardaba era ciego y no lavo ciego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!